Jessica Newton reacciona a elogios de Magaly hacia su esposo tras compararlo con Davis Orozco pues la empresaria respondió a los comentarios de la huracá quien dijo que Fernando Sánchez de la Madrid jamás iría a un sauna pues hace unos días la periodista Magaly Medina sorprendió a todos sus televidentes al elogiar al actual esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez de la Madrid la huracá incluso lo comparó con Davis Orozco, novio de Cassandra Sánchez y es que para la periodista, el marido de la organizadora de Miss Perú jamás iría 11 horas a un sauna y no tendría las actitudes que tiene el popular bomboncito yo no creo que él se iría jamás a un sauna, ni a la puerta de un sauna hay diferencias abismales, sociales, culturales, de educación dicho sea de paso, Fernando siempre me ha caído bien es un caballero, yo creo que el esposo de Jessica si es algo que hay que reconocerle es que es impecable en su comportamiento y ama a su mujer expresó Magaly Medina luego de escuchar cómo defendía Jessica Newton a su nieto pero, ¿qué le respondió Jessica Newton? ante la comparación que hizo Magaly Medina entre Fernando Sánchez de la Madrid y Davis Orozco, la ex Miss Perú no se quedó callada ¿cómo tomas los halagos que hizo Magaly Medina a tu esposo? le preguntó una curiosa usuario a la empresaria en su cuenta de Instagram a lo que ella respondió con cariño, compartimos mucho tiempo juntos comentó la Newton pues al parecer Jessica Newton ya no le respondería ni atacaría a Magaly Medina pues ya no volverán a ser las mismas amigas de antes pero sí le responderá los comentarios o elogios que tenga hacia ella no te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos los espero en el próximo vídeo